Tiene muchas similitudes con lo que es realmente un proceso de coaching, en el que se trabaja siempre sobre objetivos y sobre cómo ir dando los pasos necesarios hasta llegar a la meta. Entonces, pues de ahí surgió la idea de Camina, pues de relacionar lo que es el coaching profesional con el Camino de Santiago como viaje de crecimiento y de superación personal a lo largo de los siglos.